¿Qué onda a todos los negritos? ¿Qué onda a todas las paraguayitas hermosas? Y bienvenidos al mágico mundo de Nachoide. Ustedes saben que si hay algo de lo que yo no me puedo desligar en esta vida es de este cuerpito sexy y caribeño que Dios me dio. Pero además de eso no me puedo desligar de tener la constante necesidad de querer expresarme, ¿entendés? Ustedes saben que en los videos yo agarro mi corazón y si es necesario agarro un pelapapa así, me lo corto en feta y le doy un pedacito a cada una de todas las personas que están viendo esto. Porque de esa forma ustedes pueden tener una parte de mí en sus vidas y yo hago catarsis y es mucho más barato, mucho más fácil que pagarse un psicólogo o una trabajadora sexual. Así que este es un video en el que voy a hablar, me voy a expresar y voy a abrir libremente mi cárcel interior hacia ustedes. Y no aclaro esto porque quiero llegar a los 10 minutos, ¿no? Y esto lo aclaro para los hijos de puta y las hijas de puta que me ponen, ay pero el video duda mucho. El video empieza en el minuto 6.45 y ponen ahí el minuto en el que yo empiezo a mostrar algún videito, alguna pelotudez. Bueno, en este video no vamos a mostrar nada. Vamos a ser puro IRL del duro. Ni siquiera hay mate hoy, hoy hay agua. Pero bueno, va todo con amor y ustedes saben que todo lo hago desde el corazón. Ah, claro que aunque no reaccione a ningún video me voy a dejar los auriculares igual porque escucho a los chicos del control que están acá manejando todo. Un aplauso para los chicos de producción. Ricky, decime. Y ya bajando, ¿no? Ya charlando acá un poquito con ustedes. Ahora que recién empieza. Vamos a hablar de un tema muy especial para mí que es la Navidad. Y a mí me encanta la Navidad. Ay, ¿quién era que decía me encanta la Navidad? ¿Míster Jagger era? Bueno, a mí me encanta la Navidad. Pero en realidad no sé muy bien por qué será. Debe ser por la época porque generalmente yo creo que relaciono la Navidad como al finalizar el año, ¿entendés? Y a mí me gusta finalizar el año. Cuando iba a la escuela yo quería finalizar el año porque quería estar de vacaciones. Y aunque me llevara materias, tipo, es otro clima, ¿entendés? No tenés que levantarte a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Pero igual soy consciente que hay gente que no le gusta para nada la Navidad y odia la Navidad. Como por ejemplo mi viejo, o sea, que odia literalmente el mes de Diciembre. Y para mí Diciembre es el mejor mes del mundo, no me pregunten por qué. Pero hace poco estuve entendiendo por qué y es porque toda la gente está como súper exaltada. Como que hay mucha gente por todos lados, hay muchos autos, hay mucha gente que se enloquece por la Navidad. Igual no sé por qué se estresa. O sea, vos lo que tenés que hacer es comer, chupar si querés, desconocerte con tus tíos. Pero vos sabés que para mí la gente que se estresa en Navidad es gente que se estresa por todo, ¿entendés? Y me acordaba yo, por ejemplo, cuando le hicieron el cumpleaños de 15 a mi hermana. Que me acuerdo que todas mis tías, todas amigas de mi vieja o de mi viejo le decían que no, que en la noche que le haga el cumpleaños de 15 a tu hija vas a estar súper estresado y no vas a disfrutar nada y te va a querer pegar un tiro a las bolas. Y mi vieja, en el cumpleaños de 15 a mi hermana, la pasó bomba. O sea, estábamos todas ahí de pepa. Entonces yo tengo ahí como la teoría y la conclusión de que la gente la pasa mal verdaderamente porque le pintan, ¿entendés? Uy, perdón gente. Uy, me atrapó el espíritu navideño acá. Si vos te ponías a pensar objetivamente lo que pasa, o sea, ¿qué pasa? Viene el señor Jesús que nace, te juntás en la contofamiliares, a veces viene papá Noel. Pero en retrospectiva es medio duro el concepto de papá Noel. O sea, pensá que vos que un gordo, un gordo todo vestido de rojo, barbudo, que se mete por la chimenea. Bueno, acá no hay chimenea, así que el gordo tiene que saltar la medianera, no sé. Pero usurpa las propiedades privadas y le da regalos a los menores de la familia. Es un poquito raro el concepto también, ¿viste? Y yo cuando era chiquito me acuerdo que le tenía un toque de miedo a papá Noel. Pero igual yo de chiquito era muy pelotudo. Bueno, era pelotudo. O sea, sigo siendo pelotudo, pero ahora si viene papá Noel le encaja un cachetazo que no se lo va a olvidar y aunque le agarra Alzheimer. Y me acuerdo, tengo presente una navidad que yo estaba en la casa de mi abuela y estaba preocupado, o sea, porque tenían como... Era así como todo el suelo sin cemento, las paredes sin revocar, techo de chapa. Esto lo cuento para que se ambienten, ¿eh? Es como una casa normal, tipo tenía cocina, comedor. Cuando entraba tenía dos piezas y atrás tenía medio como un antebaño y tenía el baño. Me acuerdo que yo iba a ir al baño y vos sabés que era medio cerca de las 12. Y yo entré, me acuerdo que entré así y vi todo el panorama así oscuro y dije Yo posta tenía miedo que me aparezca papá Noel. Y vos pensás, cuando sos chiquito, todos los nenes lo quieren encontrar. Y a mí me daba miedo, mirá si era pelotudo. Entonces, no sé, me habré puesto mal. O sea, mi vieja me habrá preguntado qué me pasaba. Y vos sabés que yo no me acuerdo que le habré dicho a la Claudia, pero seguro le habré dicho, no mamá, me da miedo papá Noel. Entonces la Claudia me miró con esa mirada tan dulce que ella tiene, esa mirada de madre. Me miró a los ojos y me dijo, sos pelotudo, Nachi, ¿eh? Papá Noel viene el 24, no el 31. Pero estábamos un año nuevo, yo estaba re perdido. Tipo, yo pensaba que iba a venir papá Noel. Yo dije, era la fiesta, va a venir dos veces el gordo. Yo pensaba que iba a venir el gordo. Y tenemos que tener claro que las navidades de antes son nada que ver a las navidades de ahora. Y hay mucha gente en mi edad que se queja de eso. Por ejemplo, en Twitter vi mucho que, ay, las navidades de antes ya no son como las navidades de ahora. Y hija, ve negro, que no es lo mismo vivir la navidad con 18 años que vivirla como la vivía cuando tenía 7. Que vos quieras tener retraso madurativo, bueno, es tu tema. Yo no me voy a meter, chango. Y una de las cosas que yo tengo más en claro que cambió es el uso de la pirotecnia. Y aclaro que ahora teniendo la información que tenemos y sabiendo todo lo que sabemos con los chicos autistas, con los perros, con todo, claramente está mal tirar pirotecnia y yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿entendés? Pero ante nosotros, cuando éramos chiquitos, no teníamos esa información, ¿entendés? La pirotecnia para los que éramos indios como yo en esa época era como... Era Disney World para nosotros. Y nosotros cuando éramos chiquitos no es que estábamos tirando estrellitas, chasquibunes, no. Nosotros tirábamos triangulitos, matasuegras, rompeportones. Los rompeportones, amigos, era la franja de gasa eso. Eso se conseguían en la deep web nomás. Me acuerdo que eran obras de ingeniería lo que hacíamos nosotros, éramos mentes. Me acuerdo que hacíamos figuras así con los foforitos, los que son chiquitos. Me acuerdo que hacíamos un dominó gigante de foforito y le hacíamos una franja todo así con pólvora, porque viste que vos lo abrís y le cae la pólvora. Y le hacíamos el caminito ahí, tiqui, 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 tiqui. Y cuando prendíamos ahí la puntita de la pólvora ahí... Era una M60 eso. Y vos sabés que a veces no era mero entretenimiento, éramos medio dañino también. Hacíamos uno con mi viejo que agarramos los foforitos, viste, y se lo teníamos por ahí por abajo de la puerta a mi hermana cuando estaba cagando. En mi barrio allá en San Lorenzo, si no tenía para comprar cuete, agarraba una más, un cortafierro, empezaba a golpear un pedazo de chapa, boludo, para romper las bolas nomás. Ay, me acuerdo que hacíamos una, que estas los que son de la vieja escuela la deben saber. A ver, agarrábamos nosotros una virulana, una virulana, ¿para lavar los platos? La atábamos de una punta así con un hilito, algún piolín, prendíamos así la virulana y la empezábamos a girar. Ahí, y saltaban todos los chispazos que eran los portales de Avenger eso. Y con esa pelote de ese nos divertíamos nosotros cuando éramos chiquitos. Pero obvio, no vayan a querer imitar lo que les estoy diciendo ahora, porque no quiero que vengan todos quemados después. Tenga en cuenta que todas estas cosas las hacíamos en el 2008, ¿entendés? Los cuerpos en el 2008 no son los mismos cuerpos de ahora. Ahora los cuerpos están hechos para otra cosa, para jugarse un LOL, para jugarse un Fortnite. Y vos sabés que los adultos te incentivaban a todo eso. Yo me acuerdo que mi tío Chueco agarraba uno que era tipo petardo, no me acuerdo cómo se llama, pero no eran los foforitos, eran los cuetes que son grandes, tipo que son como enrollados así, que vos le prendes la mecha y son de estruendo. Me acuerdo que agarraba esos petardos mi tío Chueco, lo agarraba de la base así, lo ponía así, lo prendía la mecha y se lo dejaba acá, y lo miraba así. ¡Pum! Explotaba y él seguía así. ¡No se le movía un pelo! Y estábamos todos los primos alrededor de él, viéndolo al tío Chueco, era como tener a Rambo para nosotros ahí, ¿entendés? Qué grande mi tío Chueco, vos sabés que llega a la casa de mi abuela, él fumaba malboro y tomaba termidor en esos vasitos de aluminio así grandote, le daba unos besos largos al termidor. Y me acuerdo en esa época una vez estábamos sentados con él, que estaba el TC2000, y acá el TC2000, antes, no iban a ver los autos. La realidad es que iban a ver a las promotoras de los autos, que estaban todas chicas así, lindas, todas encalzadas, todas ahí comiendo trapo. Y era tan así que me acuerdo que en el noticiero, en vez de hacer un reportaje así de los autos del TC2000, hacían un reportaje de las promotoras, o sea, le enfocaban el culo así a las promotoras. Y me acuerdo que estaba moviendo esto con mi tío, él agarraba ahí fumando adentro con el cenicero, fumando malboro, le pegaba unos besos largos ahí al termidor, y me decía, mira lo que son esas minas, Nacho. Y yo era chiquito, yo estaba ahí como... ¡Qué grande mi tío Chueco! Me acordé, boludo, me dio cosita, que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria. Quiero un aplauso y quiero mucho respeto para mi tío Chueco Posta. Mucho respeto, por favor, les pido para él. Y la Navidad que tengo presente cuando me regalaron la Play 2, amigo, ¡qué lindo! O sea, vino con una bolsa de consorcio así mi viejo y me jodía, medio me encargaba y me decía, no, vamos a sacar la basura, no sé qué. Y en un momento me hacen sacar la basura, yo la siento así, y era la Play 2, boludo. ¡Qué lindo recordar esas cosas! Y acá en Santa Fe está bueno, o sea, porque las noches generalmente comes afuera y como que es lindo el ambiente, ¿no? A no ser por los mosquitos, boludo. Bueno, no, la cantidad de mosquitos que hay, vos sabés que salías afuera y te empezás a castigar, boludo, porque te quedan los moretones de matarte los mosquitos nomás. Igual mi abuela era de quemar así espirales, y igual cuando no teníamos espirales quemaba las pastillitas de Fuji, ¿viste? Pero esas se ponen en un coso eléctrico. Mi abuela la agarraba así, las plantaba en el cuchillo, las clavaba, y lo prendía a la coso, y lo prendía así al coso, que era un saumerio para ella, estábamos todas intoxicadas. Y mi abuela lo más tranqui ahí quemando la pastillita, no escucho y sigo. Y bueno, hasta acá hacemos el video, medio pete el video, pero bueno. Si no lo quieren ver, no lo vean. Si quieren darle me gusta, denle me gusta, denle like. Bueno, pásenla bien en estas fiestas, así que, bueno, no sé. No sé, cortenme el video acá, Felice Fiesta, Felice Navidad, Feliz Año Nuevo, y nada, espero que la pasen bien y que se cuiden, y desde el fondo de mi corazón los quiero mucho a todos.